Con el objetivo de promover la creatividad e innovación en la educación media superior, se llevó a cabo la edición 18º del Concurso Nacional de Prototipos 2016 en Querétaro Centro de Congresos, con la participación de 450 modelos de prototipos seleccionados de las 32 entidades federativas de los Centros de Educación Técnica Media Superior en las diferentes categorías, resultando ganadores 710 alumnos del país y cuya ceremonia de inauguración le correspondió a Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, así como de autoridades educativas federales y estatales. En su mensaje, el secretario de Educación, Alfredo Montello Montes, en representación del gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, destacó la importancia de promover nuevos modelos educativos y de proyectos de investigación enfocados al medio ambiente y la sustentabilidad para enfrentar los efectos negativos del cambio climático en la vida del ser humano, las especies animales y de la flora, por ello dijo que en el presente año se rescatará el programa de ProArbol en los planteles educativos con reforestaciones y programas didácticos. En su mensaje a los jóvenes del país, dijo que en Querétaro, por su dinámica económica y poblacional, se impulsa la innovación y la creatividad para que los jóvenes egresados tengan posibilidades de competir en un mundo laboral globalizado. Sabemos que la problemática del medio ambiente es un serio asunto de seguridad nacional por todo lo que ello implica. Bruscos cambios de temperatura, oleadas de calor y el impacto de desastres naturales que en muchas ocasiones se convierten en crisis alimentarias y díndole económico y social. Nuestra convicción es que la dinámica regional productiva esté en sintonía con el desarrollo sustentable de nuestra entidad. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.